Hola amigos, aquí estamos un día más. Regocíjense, fanáticos de Dragon Quest. Hoy es un día muy especial, ya que es el lanzamiento oficial de Dragon Quest 1 Remake, Dragon Quest Plus, un juego creado con el motor RPG Maker por el programador Nightfly Studio. Esta versión del juego incluye una experiencia única e inigualable con un contenido adicional, ya sean como armaduras, hechizos, armas y elementos de calidad de juego que modernizan la experiencia, haciéndola más actualizada a los estándares modernos, el RPG oriental expresamente dedicados y cuidados a la perfección para enriquecer la aventura así cambiar drásticamente el juego base, aumentando el tamaño de tu inventario, pudiendo guardar en todas las iglesias del juego y el teletransporte a otras ciudades que antes no se podía hacer. Además se han añadido extras como minijuegos en mazmorras, en navegación por mar y aire, incluyendo postgame con una historia original e imaginativa inspirada en Dragon Quest Monsters, ahora sí horas de una maravillosa aventura completamente renovada de un juego legendario, con una mirada puesta en el pasado y otra en el presente, mejoras gráficas, estéticas y ambientales mucho más logradas. Y lo mejor de todo es que es completamente gratis, os dejaré el link bajo en la descripción junto a la cuenta de Twitter del creador, el cual tiene muchos más proyectos apasionantes. El juego se puede jugar solamente en Windows y la descarga es fácil y sencilla, justo como veis en el vídeo. La única pega es que solo está en inglés, pero no hay mucho texto y si tenéis algún problema, simplemente intentad pillar algún traductor. Espero que os guste mucho el juego y que disfrutéis de lo lindo de este maravilloso regalo. Un saludo y hasta la próxima, chicas y chicos. Un saludo y hasta la próxima, chicas y chicos.